Y eso, y vuelve nuevamente, los Nero Menos de Chile Así, 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 y las partes arriba Para que lo sientas en el corazón Soy tu mejor amigo, tu peñuelo en el año más De amores perdidos Te recalcé mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio, y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo, y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese que te desmedes y que te desesperes Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tu sentimiento Yo quisiera ser ese porqué Tu despertar es ilusionada Yo quisiera que mi vida De mi siempre enamora Para que lo sientas en el corazón Los peroneros de Chile Y que suene lindo Víctor Moreno Y las partes arriba Palma, 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 palma Tú me quedas viendo Y me preguntas Si algo no está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que No estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese que te desmedes y que te desesperes Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tu sentimiento Yo quisiera ser ese porqué Tu despertar es ilusionada Yo quisiera que me viera De mi siempre enamora Yo quisiera ser tu llanto Ser tu vida Yo quisiera ser tu llanto Ser tu vida Y así nos vamos de mar Siempre, siempre Al estilo de la novena región de Chile El acumulado sauce Los, los, de los maros de Chile Impacto, impacto, impacto Go 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 Gracias por ver el video.